La mejora que se hace sobre el puente, un problema de carretero que tiene ahí el puente y bueno, estamos en este momento con la gente de programación y de programación de la empresa trabajando sobre la alternativa que va a tener el transporte público, son tres líneas que pasan por ahí yo ahí apenas termine les voy a entregar una copia de los recorridos que se van a ver afectados y mayoritariamente tienen que ver con el regreso de las unidades, sobre todo por ejemplo la línea P que ustedes saben que trabaja y circula únicamente de lunes a viernes porque es una línea dedicada a terraza del puente de suelo y los demás días, los que es sábado, domingo y feriados no funciona hacia lo que es terraza del puente de suelo así que bueno, creo que lo que nos ha informado la municipalidad es que son dos días a partir del día martes y creo que el día jueves ya estaríamos en condiciones de retomar el recorrido original de esas líneas hay un desvío por lo que es Río Bamba, retomando por lo que es Calle La Pampa y volviendo, digamos, incorporándose, pasando sobre lo que es la calle 2 de Abril hacia, digamos, el ingreso que es Ciudad del Rosario y la altura del supermercado Wallman nosotros tenemos recorrido de ida que llamamos, que esos recorridos no se ven afectados porque pasan por el otro lado del puente blanco, digamos y sí lo que es la línea de regreso que pasan sobre lo que es el puente nuevo que es el que ha sufrido estos inconvenientes y que van a ser reparados en la próxima semana ¡Gracias!